de chicas siempre soñaba con ser reina, ser modelo yo soñaba con ser una cantante muy famosa, llena de brillo pensaba 100% en Rosa toda la vida pero después me di cuenta de que no, de que no es así cambié así la vestimenta para sentirme cómoda yo yo soy lo mismo que somos vos siempre mujer, ser mujer si tengo que volver a nacer, volvería a nacer trans yo me acuerdo que tenía 5 años, era el acto de patrio, de las fiestas patria 5 años, había miriñaki y se vestían así de edama antigua y todo y yo quería eso no, mi mamá me metió atrás del escenario, me pegó una cachetada y me dijo de eso no hables cuando vayamos al campo vamos a hablar cuando llegamos al campo yo me acuerdo muy bien que mi mamá me regaló una pollera de esas de antes, de gitana entonces yo me acuerdo que me dijo bueno ponételo siempre y cuando que tu padre no te vea lo único que yo me sentía bien era agarrando esa pollera cuando mi papá se iba al campo agarrando esa pollera y ahí yo me sentía bien, me sentía bien tengo unas anécdotas de mi mamá que me tiraba por ejemplo un repasador en la cabeza tenía cuatro y me tiraba un repasador en la cabeza y yo me lo agarraba así como si fuera mi pelo así me lo tocaba como si fuera largo así que nada siempre mujer la gente que siempre estuvo alrededor me aceptaba al 100% porque en mi caso o te aceptan o no te aceptan me acuerdo un febrero yo tenía o enero tenía 14 años y mi mamá me sentó ella en la cocina y me dijo que pasa que se comenta porque yo era de Hernando porque estaba por hacer yo mi fiesta de 15 dos meses antes me habló ella entonces bueno yo me largue a llorar y le dije no, si me pasa esto, esto y esto me gustan los chicos no me gusta y bueno y ella es como que me apoyó al 100% habló con mi familia así que siempre tuve el apoyo de mi familia gracias a Dios A los 12 años yo ya terminé la primaria pasé todo una desde primero a séptimo como que lo sobrelleve lleve sobre esa mochila digamos pero yo no aguante más séptimo grado ya se me hizo ya difícil ya vino la separación de mis padres todo eso entonces fue todo un proceso muy muy para mí muy feo pero a la vez yo sabía que iba a haber un cambio entonces decidimos venirnos a Villa María mi madre trabajaba todo el día yo estaba al cuidado de mis hermanos estudiaba y en todo eso venía la transformación como quien dice yo ya empecé a dejarme el pelo largo lo que decía mi nombre lo que decía mi nombre en el documento no se reflejaba no se reflejaba para nada de lo que yo era yo ya era una susanita cualquiera yo ya quería tener hijo, tenía un marido y quería irme quería que me rescatara el príncipe azul y que me llevara no sé pero bueno no 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 es así empecé el colegio secundario y eso fue lo peor llegar al punto de culpar no sabes si culpar a Dios o al universo de estar así o ser así y es como triste o duro que si yo llegara a la noche acostarme a dormir o tener 12 13 años ver que mis amigas se desarrollan y yo pellizcarme el pecho como para decir que me nazcan que me nazcan o mañana me voy a despertar mujer eso es negativo en ese sentido el pelo largo y todas estas cosas fueron llevando a un a una cosa más grande cada vez más grande que ya no lo pude no lo pude como digamos tapar tapar mi mamá vino ya me parece que sabiéndolo ya sabiéndolo pero ella quería escucharlo me parece que de mi propia boca qué pasa que los vecinos me andan diciendo que te andas haciendo llamar Fanny con esa pregunta así vino y yo viste me quedé y bueno pero ya era como que ahí lo pensé pero fue una cosa de segundo y yo digo ya está ya está ya está me la enfrento digo no yo quiero que si es cierto yo quiero que me hagan que me llaman Fanny quiero que me llamen Fanny quiero que vos también me llames Fanny y me dijo no no como te voy a estar llamando Fanny no pero vos estás loco que se yo no 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 y ella me quiso pegar me quiso pegar entonces cuando yo me quiso pegar eso ya no 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 lo soporte no lo soporte y es como que decidí y yo digo bueno mi mamá ya lo sabe no lo acepta tal vez porque la sociedad no se lo permite yo tenía ya casi 14 años casi 15 años cuando me decido ir me decido ir irme a algo más grande algo más grande que me llamaría que es Buenos Aires que es donde yo creería que allá se me iban a abrir las puertas que se yo veía yo ya veía en la televisión que había algunas travestis que se yo y yo digo ahí quiero estar yo con esa gente quiero estar yo yo ya me hacía que ahí con esa gente con esa clase de gente iba a encontrar mi propia familia mi propio lugar en mi pueblo somos no son muchos habitantes y nos conocemos todos entonces ya como que me aceptaba no no pasaba nada conmigo porque ya por el hecho de las amistades que tenía las influencias que tenía tampoco sufrí tanta discriminación o el dedo apuntador y cuando me vine a Villa María no sé lamentablemente acá me encontré con bueno con muchas cosas negativas de discriminación de conseguir trabajo o hacer amistades costó bastante cuando llego a Buenos Aires yo pensé que me iba a comer la ciudad y bueno y me choqué con una pared tan grande tan grande un muro tan grande que me golpeó me golpeó mucho me golpeó mucho estar viviendo hacinada en pensiones el correr de la policía ahí empecé ya a caer presa y me fui a la prostitución a la esquina como quien dice a la esquina de la zona roja porque era la única manera de sobrevivir me parece que la trans no elige esa vida sino que la familia le da esa vida la calle es muy dura la noche es muy dura estar parada en una esquina a ver quién te levanta o a ver el hijo de puta que te va que te va a dar unos pesos para que para que mañana comas o pagues tu habitación aunque vivía mal en Buenos Aires no quería regresar por el solo hecho de no hacerle daño a mi familia porque yo pensé que si yo regresaba a una ciudad chica en la que todos nos conocíamos no quería yo hacerle daño a mi familia porque sabía que iban a atacar siendo mi mamá lo único que yo podía acudir era mi familia de la calle que eran las chicas trans pero que podían hacer ellas si todas ellas habían pasado por esa situación igual o pasaban por esa situación igual o peor nos juntábamos a la noche a cenar porque nunca almorzamos porque trabajamos de noche entonces nos juntábamos a la tarde digamos porque la tarde noche para cenar que era la única comida que comíamos me acuerdo y faltaba uno o dos donde están y seguro que están presas decía uno yo caía presa siempre porque al preguntarme mi nombre yo respondía con un nombre y mi documento decía otro entonces como que había una controversia y la policía ahí se metía me metía mano me bajaban mal me posaban calabozo y ahí estaba dos o tres días tirada en el calabozo nadie me iba a buscar mucho menos le iba a decir a mi mamá imagínate mi mamá con todos los chicos todos mis hermanos yo no le podía decir esas cosas a mi mamá así que me las bancaba sola yo pensaba que no iba a pasar que no iba a pasar porque todas las chicas estaban muriendo por la hay mucha droga mucha droga en la noche mucha droga y yo yo también empecé a drogarme empecé a drogarme porque digo ya no me queda más nada me quiero morir me quiero morir porque sin sin un acompañamiento ya sea ni social ni político nada me sentía sola en el mundo solo en el mundo con mis compañeras trans pero si también estábamos todas solas porque estábamos vulnerables de todo decido volver a villamaría porque ya la decisión de que mi vida iba a colapsar de que me iba a morir lo quería hacer con mi familia con mi mamá al lado por eso yo decidí venir a villamaría yo digo pensaba si muero quiero morir en villamaría lamentablemente no vemos las chicas en el centro no se ven mucho no se exponen a la sociedad pero por esa razón de rechazo de que ya viene un colectivo cargado de historia que no se visibiliza por el hecho de la discriminación y demás entonces me parece que para cambiar eso tiene que una cambiar y mostrarse tranquila que no pasa porque si uno es vulnerable a que se ríen de vos a que te discriminen eso nunca se va a terminar me iba a marcar el activismo porque ahí yo fue donde encontré entre mis pares respuestas 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 a esta sociedad que hay veces que no sigo sin comprender todas las chicas de ata pia pia baudracos se me cruzó en el camino y me dijo tenés que organizar tenemos que organizarnos me siento feliz porque puede cumplir algo que siempre he querido y lo puedo hacer de chiquita y no esperar a ser grande la gente es media mala la gente y porque discrimina me gustaría estudiar abogacía y también modelaje porque abogacía porque para defender a muchos chicos trans o a personas que que no tienen acompañamiento de su madre o de su familia y le llegan a hacer algo a golpear y modelo porque me gusta mucho desfilar no es que no me guste pero está mal de que se vayan a ruta a prostituirse y si no lo que me gustaría también es que consiguen trabajo porque todos somos iguales y si uno quiere tener un trabajo lo puede tener o si quiere estudiar una carrera o si no me acepta pero respetame para mí ser mamá de constanza es un orgullo estoy muy orgullosa de ser mamá de una nena trans influirme me influye en el tema de de que me llevo a conocer nuevas cosas de empoderarme yo en otros sentidos de mi vida personal ella me ayudó a empoderarme a mí es ser mamá de como soy mamá de mis otros dos hijos o sea no cambian absolutamente nada el amor hacia ella no es un amor especial ni nada por el estilo sí es una lucha todos los días con ella feliz cuando la dejábamos vestirse de nena feliz cuando se ponía su toallón simulando pelo largo feliz cuando se ponían mis tacos triste cuando no se lo permitimos para que saliera a la calle tuve una entrevista vía skype con una psicóloga que trabaja en la CHA que es Valeria Paván entonces ahí me doy cuenta de lo que estaba pasando en los cambios de mi hija las preguntas de mi hija que yo ya no podía responder entonces me pongo en contacto con esta psicóloga y le explico todo lo que pasaba en la vida de Coco y ella me dijo tenés una nena trans fue ahí en ese preciso momento que a mí me dijeron tenés una nena trans y qué hago fue mi primera pregunta qué hago y ella me dijo el 80% ya lo tenés resuelto que es tu aceptación creo que fue sentarla y decirle qué opinas si yo te digo que podés ser la nena que vos querés ser y ella me dijo en serio sí y me voy a poder vestir de nena sí y me voy a poder cambiar de nombre voy a poder elegir mi nombre sí voy a poder hacer todo lo que hace una nena o sea voy a poder salir vestida de la calle como nena sí ah bueno entonces decirle bueno sos una nena trans y ser una nena trans es explicarte que sos una nena como cualquier nena pero con pene una de las preguntas que a mí me hicieron fue no es muy chiquito para decidir no, no estás decidiendo estás sintiendo que es distinto o sea ella sentía ser nena ella siempre sintió ser nena y muchas veces relacionas ser trans con ser gay o ser lesbiana y no tiene nada que ver una cosa con la otra ser trans es sentirse diferente a tu sexo asignado al nacer y ella se sentía nena y falta mucha información muchísima información y muchas veces está esa información pero la gente no se toma la molestia de leerla y para el resto de las familias fue duro fue bastante duro para el resto hasta el día de hoy es bastante duro he perdido he perdido familiares entre comillas porque no aceptan esto porque lo ven como algo, como si fuese una enfermedad cambio mucho era el, estás segura, te estás apresurando fijate, fuiste el psicólogo y si cambia de idea es un capricho hasta tuve una contestación que no sé si se puede decir o no quiere ser trolo, que sea trolo cuando sea grande y perdí muchos años y no le permití en cierta forma por mi ignorancia ser feliz a ella porque si yo me hubiese dado cuenta, si yo me hubiese informado si esto se supiera más ¿cuánto daño evitaríamos a nuestros niñas? ¿cuánto daño le evitaríamos? tuvieron que pasar 10 años para yo darme cuenta que mi hija era trans 10 años y mientras tanto en ese ir y venir de esos 10 años ella se llegó hasta a autodefinir gay porque ella a sus 7 años necesitaba encajar en su entorno y decir bueno a mi me gustan los varones y mi mamá me dice que soy varón entonces yo soy gay y esa cabecita durante todo ese tiempo no tuvo una contención no se sentía cómoda en ningún lugar no encajaba en ningún lugar no se sentía bien ningún y yo por desconocimiento la dejaba así, permitía en mi casa pero no, no salgaba a la calle así una cosa es ser mujer, una cosa es transicionar para ser mujer y otra cosa es sentirse mujer yo me siento mujer 100%, yo no es que hubo un día en el que dije yo soy o yo voy a ser simplemente viví, inocentemente, inconscientemente viví y yo me siento así, me siento mujer yo no creo que cambie para ser mujer, yo nunca hice un cambio, siempre fui yo sus compañeros las aceptaron desde el primer momento más que todo para sus compañeros fue un cambio de nombre porque otra cosa no fue, con la directora de la escuela, yo no voy a mentir fue difícil con ella en el sentido de que que me estaba diciendo que yo me estaba apresurando que estaba haciendo las cosas muy rápido, que no podía ser así entonces yo a ella al explicarle, sí, pero los tiempos de Constanza no son los tiempos del resto del mundo o sea no son los tiempos de ustedes, ella necesita ser nombrada como ellas se auto perciben y me negaban eso, de no, ella, aparecer en los registros del colegio como correspondía cuando la ley de identidad de género se la ampara la ley de identidad de género fue la puerta grande, yo digo la puerta grande te hablo de lo básico, lo básico de la salud, lo básico de la educación, lo básico del trabajo formal lo más importante fue mi cambio de DNI, del nombre, eso para mí fue una felicidad absoluta actualmente estoy haciendo una diplomatura en liderazgo para la transformación social lo que estoy estudiando yo es para ser como una referente a nivel departamental y por qué no provincial de las personas trans yo me acuerdo que cuando recibí el acta rectificada de mi identidad yo sentí que había nacido de nuevo, la verdad que yo sentí que había nacido de nuevo me empecé con una carrera universitaria, esta carrera me lleva al área de salud en cuanto a la salud, en este último tiempo ha habido un cambio increíble y bueno, principalmente que acá en Villa María se abrió el consultor inclusivo se tiene la ideología desde que de la salud parte todo las chicas todavía siguen luchando por un grupo laboral, las chicas siguen luchando todavía por una atención pública como corresponde siguen luchando por el tema de las hormonas, un montón de cosas, falta muchísimo, muchísimo la ley es muy clara y es muy fácil, la entendí yo, una ama de casa que se desayunó, que tiene una hija trans y un montón de cosas la puede entender alguien que está estudiado teóricamente entonces tienen que capacitarse en los registros civiles, tienen que capacitarse en todos lados tienen derecho a tener un lugar donde los contengan, donde les den amor acá lo principal que necesitan los niñas y los adolescentes trans para hacer su transición y su construcción es el amor chicas, es el amor, es la contención, es entenderlos, es abrazarlos y decirles acá estoy yo yo te acompaño, yo te apoyo, no importa el resto, por eso es tan importante la familia para ellos teniendo identidad y yo lo comprendí muy bien, teniendo identidad tenes todo yo me tuve que reeducar en un montón de cosas, yo tuve que aprender muchas cosas, tuve que leer muchas cosas, tengo que seguir leyendo y todos los días me encuentro con conceptos nuevos que digo, ay, no lo sabía esto y aprender a expresarme de otra forma para no lastimar entonces te sentís mal, mal porque decís yo hago lo que siento y a mi me sale esto, no tengo otra cosa la situación de discriminación que siempre me sucedió y me sucede actualmente es de hacia la mujer, hacia mi y principalmente es en el baño del boliche, cuando salgo a bailar y bueno, me faltan al respeto bastante en ese sentido ahí sí, noto mucha discriminación Constanza me dijo a mi cuando salto todo este tema, yo te hago mal con todo esto, yo te lastimo porque te veo llorar, porque te siento llorar mamá, entonces yo le contesté, yo no lloro por lo que vos sos, por lo que vos sentís ser yo lloro por la gente que no lo entiende, por la gente que te pueda discriminar cuando alguien se burla de mí, no me enojo yo con él, sino como que me da ganas de abrazarlo porque digo, pucha, tiene un problema, porque si tan bien estaría, no se estaría fijando en el otro es tu carne, nueve meses lo llevaste dentro de tu vientre, nueve meses lo tuviste adentro tuyo, te costó traerlo al mundo, te costó educarlo porque lo vas a relegar, porque sea trans o porque sea gay simplemente cambió el sentido de decirme que ella ahora es libre eso es lo que cambió en la dinámica de la familia que ella me dijo, mamá yo ahora soy libre y realmente es libre, y gracias a que ella es libre nos enseña a todos y más que todo a mí que estoy al lado de ella, a que uno puede ser libre a una persona trans que se está iniciando en este camino le diría que hable mucho con su familia me parece que al abrirse con su familia le aportaría mucho apoyo que no baje los brazos, que no es tan difícil como parece y que la vida es bella que no es malo, porque muchas veces piensan que el sentir esto es malo porque sale de lo binario, sale de lo hetero normal, ¿me entendés? entonces tienen miedo que esa mamá o ese papá que no entiende lo que está pasando a su hije que busque, que investigue pero que no repriman, que los papá y la mamá no reprimamos a nuestras niñas y ese adolescente salí, no tengas miedo salí, estudiá porque tenés el mismo derecho que cualquiera si te discriminan, emponderate y decís, no, yo soy esto y que sienta la sociedad que servimos para algo yo sé que servimos para algo ser mujer es eso, la feminidad, la elegancia llevar una vida también más digna, más digna el amor, porque una mujer lleva mucho amor pero amor en todo lo que hace cuando me veo en el espejo, cuando me peino, cuando me maquillo, me produzco a la moda que mi mamá hace años que me llama por mi nombre Agustina y eso para mí es sentir una mujer todos los días toda mi ropa, me encanta la ropa que tengo, zapatos y mi cuarto todo me gusta salir a la calle vestida de nena que es por ser libre y eso sería la mujer son las mujeres está en la gracia que me da y los en la давай